¿Qué es la Universidad Nacional Evangélica? De esta manera damos inicio esta tarde en la Universidad Nacional Evangélica al encuentro de dos instituciones, tanto de Hueco Caribe como de la Universidad Nacional Evangélica para la firma de convenio, un marco de colaboración entre ambas instituciones. Como todo lo que hace la Universidad Nacional Evangélica en su inicio, oramos por presentar esto al Señor de manera que Él nos dirija en todo lo que hemos de hacer en esta ocasión y dirija este acuerdo en todo lo que tiene que ver en el futuro. Vamos a pedir para esto que nuestro señor rector, el ingeniero Epifanio González Minaya, nos dirija en oración. Gracias a cada una y cada uno por hacerse presente en esta actividad y tal como ha dicho el pastor Montero, todas nuestras actividades las presentamos ante Dios. Pero yo me voy a permitir leer un versículo en el libro de Mateo, capítulo 7 y es el verso 12 porque de hecho los biblistas le han llamado el texto de la regla de oro y creo que en este tiempo hace mucha falta orientaciones como las que nos da este versículo bíblico porque la puesta en práctica de lo que él dice nos llevaría a vivir en un ambiente de armonía, de respeto y de paz y eso es lo que más el mundo necesita. Dice así, solamente el 7.12 Quien se quiera nutrir puede leerse todos los versículos anteriores y demás pero me centro en este Dice así Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hace vosotros con ellos porque esto es la ley y de lo profeta Como quiera ser tratado, trata Si realmente pusiésemos en práctica eso el mundo aún en el siglo XXI viviríamos en el Edén antes de la intervención del pecado y esto nos hace falta y espero que entre uner y hueco realmente reine ese espacio de armonía de compromiso y de trabajar juntos para que impactemos en los propósitos que nos hemos propuesto Vamos a orar Dios y Padre nuestro gracias Gracias Señor por tu amor por tu misericordia Gracias Señor porque tú proviste este encuentro esta relación que ha ido creciendo y que hoy se sella en este pacto de acuerdo de compromiso Señor que cada día la armonía el respeto el compañerismo el reconocimiento orienten nuestras relaciones para que el servicio que se ha de brindar tenga un impacto en lograr los propósitos para los cuales trabajamos que en este caso Señor está muy dirigido a impactar aquellas poblaciones con menores ingresos a través Señor del emprendimiento y el emprendimiento va acompañado de la generación de empleo de la generación de riqueza pero una generación de riqueza distribuida Señor para beneficio de todos los involucrados gracias Dios bendice a hueco y a todo el personal involucrado con ello y todas las instituciones que le puedan apoyar gracias porque tú le estarás bendiciendo y seguirá bendiciendo la Universidad Nacional Evangélica y en esta oración y en este momento también aprovecho Señor y presento al doctor Juan Guerrero Ávila Señor pasa tu mano y cualquier problema de salud en el nombre de Jesús le declaramos sana porque tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades y por tu llaga Cristo Jesús fuimos nosotros curados gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gracias por este momento en que nuestro señor rector invita al Señor a ser partícipe de lo que hoy se concretiza vamos a como acto seguido vamos a mencionar la mesa de honor está conformada por quien de las preside primeramente el ingeniero Epifanio González Minaya rector de la Universidad Nacional Evangélica el ingeniero Manuel Matos presidente de Hueco Caribe les acompaña también la honorable vicerectora académica de la Universidad Nacional Evangélica la licenciada Santa Guzmán Oguiz y el honorable doctor Juan Guerrero Ávila vicerector de investigación innovación y posgrado y la vicerectoría también para asuntos internacionales nos honra también con su presencia la licenciada Isabel Jerez Magice directora del centro de emprendimiento e innovación empresarial de la Universidad Nacional Evangélica Honra también con su presencia en la mesa presidio Angélica Vázquez Magister Coordinadora de Hueco Caribe vamos a reciban todas y todos las más afectivas y calurosas bienvenidas en esta hora en que nos congregamos aquí para tan noble evento como lo es la firma de convenio de colaboración de dos instituciones que por su naturaleza y sentido de servicio han de extenderse no solo en nuestro contexto sino también allí en de los mares nos referimos a Hueco Caribe y a la Universidad Nacional Evangélica al hablar de Hueco Caribe tenemos que decir que es una ONG dominicana incorporada según la ley 122-05 y su reglamento de aplicación cuya misión es promover el emprendimiento la innovación social y el desarrollo sostenible de la República Dominicana y el Caribe promovida por la ONG Cibes Mundi en el marco del proyecto Emprendimiento Social e Inclusión fortalecer el tejido empresarial impulsado la innovación social en Osama Yuma e Iguamo República Dominicana financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECI El Hueco Caribe es un proyecto a largo plazo que busca crear un ecosistema de emprendimiento social en la República Dominicana El proyecto se ejecuta con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECI y en colaboración como social local del Ministerio de Industria y Comercio MIPIME Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Emprendimiento También la Universidad Nacional Evangelica es una institución sin fines de lucro patrocinada por la Fundación Evangelica Universitaria FEU establecida en la República Dominicana concebida para ser una universidad excelente para los sectores populares y comprometido con la formación integral de un hombre nuevo y una mujer nueva la Universidad Nacional Evangelica estableció el Centro de Emprendimiento e Innovación Empresarial Emprende UNED en el 2011 para fomentar la cultura emprendedora y ofrecer formación y asesoría de negocios a todos los interesados e iniciar proyectos innovadores de la firma de la misma manera para incrementar la competitividad de los negocios fomentar la creación de empleo el crecimiento de las exportaciones y estimular el surgimiento de micro pequeña y medianas empresas llevando a la práctica las etapas de la cadena de valores decimos además que la Universidad Nacional Evangelica desde su fundación se ha comprometido con la sociedad y es parte de su diario accionar apoyar y crear diversos tipos de proyectos que sumen al desarrollo institucional y al de la nación misma el co walking hueco unef iniciará sus operaciones en el edificio Israel Brito Bruno ubicado en la calle mayor piloto Valverde número 14 de la ensanche Miraflores del distrito nacional en el recinto de Santo Domingo en el tercer nivel del mismo se encuentra la vicerrectoría de investigación innovación y posgrado dirigido por el doctor Juan Guerrero Ávila quien además es fundador vitalicio de la universidad y es vicerector para asuntos internacionales en el entendido de que tanto la UNED como Hueco Caribe reconocen tener coincidencia en la necesidad y el enfoque de impulsar el emprendimiento social en el país firman el presente convenio de colaboración cuyo alcance y contenido se define en la cláusula y en los contenidos que vamos a escuchar a continuación para los que invitamos a la directora del centro de emprendimiento de la universidad nacional evangélica a la licenciada Isabel Jerez con nosotros la universidad nacional evangélica se compromete dentro de las acciones a tomar a cofinanciar y remozar el centro Coworking UNED de mutuo acuerdo con el Hueco Caribe también gestiona y presenta informes de inversión documentos administrativos financieros facturas cheques para la habilitación y remozamiento del mismo gestiona y administra el tiempo del Coworking Hueco UNED donde serán recibidos personas de la comunidad la comunidad universitaria docentes y toda la comunidad se implementarán las metodologías del Hueco Caribe y se dará continuidad a las alianzas establecidas para que se permita el fortalecimiento el financiamiento y la continuación del proyecto en sí ponemos a disposición de toda la comunidad académica la comunidad y los docentes los emprendedores el Coworking Hueco UNED van a estar todas las transferencias metodológicas las capacidades instaladas nuestra plataforma universitaria los laboratorios disponibles equipo e infraestructura además colocamos también acompañamiento técnico de las generaciones de las acciones generadas en el centro Coworking UNED buenas tardes a todos y todas para nosotros es un honor y un privilegio la oportunidad que la Universidad Nacional Evangélica nos da de firmar un acuerdo de colaboración que impulsa lo que es nuestro objetivo fundamental de desarrollo que es el impulso del emprendimiento social y el emprendimiento en general la innovación y la sostenibilidad en todo el país este convenio es el resultado de un conjunto de esfuerzos que hemos venido haciendo desde hace ya unos cuatro años que empezó con un proyecto que desarrollamos con el financiamiento de la Unión Europea que tenía como objetivo fundamental iniciar el desarrollo la creación y el desarrollo de lo que es el ecosistema de apoyo al emprendimiento social en la República Dominicana en ese sentido hemos contado de manera firme con el apoyo del Ministerio de Industria de Comercio y Mil Pymes que hasta el día de hoy han desarrollado han puesto a disposición del proyecto colaboración de todo tipo tanto monetarias como en especie pero así mismo el proyecto Hueco Caribe ha podido colocar en el seno del Ministerio de Industria y Comercio metodologías posibilidades relaciones que antes ellos por sí solos no habían podido lograr en el Ministerio de Industria de Comercio y Mil Pymes existe en la actualidad un departamento de emprendimiento social que fue el resultado del trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta ese esfuerzo trajo como resultado la creación de esa política pública que es de manera oficial empujar el emprendimiento social en toda la República Dominicana como bien lo decía el señor rector esta es una alianza que tiene que perdurar y para que perdure tiene que haber una relación franca transparente de colaboración libre de conflictos es la única forma como los proyectos las relaciones los convenios los acuerdos pueden perdurar en el tiempo cuando el respeto mutuo es una característica esencial nosotros como Hueco Caribe nos comprometemos a cumplir firmemente con ese principio básico de las relaciones que es el respeto mutuo finalmente queremos agradecer el esfuerzo que ha hecho la directora de emprendimiento así como el vicerector de posgrado para que esta relación fuera creciendo y debo decir sin temor a equivocarnos que nunca hubo una oportunidad que solicitáramos un contacto una conversación un esfuerzo una participación que no estuvieran siempre disponibles siempre así en el espacio para que podamos entablar el diálogo la concertación que vayamos que fuéramos trillando el camino hacia lo que vamos a hacer el día de hoy que llegara a un acuerdo que esperamos se entienda en el tiempo muchas gracias fueron las palabras del señor presidente del hueco caribe el ingeniero Manuel Matos procedemos de inmediato con las palabras del vicerector de investigación y posgrado el doctor Guerrero Ávila quien va a exponer los motivos para el presente acuerdo permítanme retirarme la mascarilla para que podamos expresarnos de una manera más clara el convenio de relación a este acuerdo es parte de todas las universidades modernas España descubrió esto en los años 1980 1990 cuando viendo tantas investigaciones que se hacían el sistema de educación superior no caminaba hacia el fortalecimiento por eso el emprendimiento fue el resultado no solamente de la investigación en las universidades y uno de los divorcios que tienen que pelear las universidades modernas es ese divorcio entre la docencia y la investigación porque es precisamente la investigación que trae desarrollo es precisamente la innovación que trae el fortalecimiento del desarrollo y es precisamente ese trinomio que da como resultado lo que es el emprendimiento por eso las universidades que juegan un papel protagónico en términos sociales en el mundo son instituciones que creen en la investigación que creen en el desarrollo creen en la innovación y por lo tanto son instituciones que emprenden hemos tenido la oportunidad de evaluar programas en los años que estuve dirigiendo algunos organismos de universidades en los Estados Unidos evaluar programas en España precisamente una de esas evaluaciones tenía que ver con el nivel de desarrollo que traían el emprendimiento a cada una de esas universidades hasta que España y otros países europeos no copiaron que el emprendimiento implica muchas veces el resultado o quizás el origen para que hayan patentes que puedan crear empresas pequeñas y que puedan traer desarrollo España no se desarrolló era una de las naciones más atrasadas que había en Europa era el país de los artesanos pero ya España ocupa un lugar preponderante en lo que es la educación superior ¿por qué? porque pudieron descubrir que la investigación que el desarrollo la innovación traía como resultado el emprendimiento nosotros tenemos en la UNED el propósito de que este proyecto pueda caminar junto que puedan ir de mano y que puedan aportar de alguna manera a motivar a estudiantes nuestros a ver el emprendimiento como parte de su desarrollo profesional no salir con un título universitario pero con deseos de implementar proyectos que puedan crear de acuerdo en una conferencia que estábamos dando en alguna de las universidades que visitábamos en los Estados Unidos una de las razones por la que la universidad tiene que promover el emprendimiento es que de alguna manera formar estudiantes para que vayan a buscar a buscar un trabajo a una empresa es diferente con formar un estudiante con una mentalidad de emprendedores que puedan crear plazas que puedan crear trabajos eso aporta al desarrollo de cualquier nación por lo tanto quiero recordarles quizá para mí mismo una expresión del vicerector de la universidad de Nebrija en España cuando estábamos hablando y él decía doctor Guerrero el principio nuestro no es firmar convenios si el principio nuestro fuera firmar convenios tuviéramos millones de convenios el principio nuestro es firmar para actuar eso quiere decir que nosotros vamos a tomar este proyecto como parte de la identidad de esta institución que quiere llevar hombres nuevos a una sociedad nueva y quizá hablar de hombres nuevos en el sentido espiritual pero también crear hombres y mujeres nuevas que vayan a la sociedad a crear empresas pequeñas empresas para que puedan aportar al desarrollo nacional por eso nuestra responsabilidad como universidad nacional evangélica en este convenio con hueco caribe es crear una colaboración activa en el área en el acercamiento de más aliados tanto del sector público como privado para integrar programas de charlas de sensibilización identificación de proyectos pre incubación incubación rondas de inversión y de negocio capacitación y mentorías gestionar recursos económicos y aliados para las operaciones del centro coworking hueco uner integrar a la universidad en acciones de promoción y desarrollo del ecosistema de emprendimiento donde el hueco caribe sea una parte activa planificar e implementar actividades y responsabilidades de puesta en marcha del centro coworking hueco uner nuestra meta es fortalecer este convenio de manera que pueda crear conciencia de que una universidad moderna promueve el emprendimiento y por eso agradecemos a hueco que juntos con nosotros querramos trabajar de manera que podamos fortalecer la vida académica y podamos aportar al mercado de trabajo de nuestra sociedad así que yo les doy a ustedes la bienvenida y que nosotros podamos realmente ver esto como un paso hacia adelante hacia el fortalecimiento de nuestra vida académica y social muchas gracias luego de escuchar las palabras de las autoridades de hueco caribe y de la universidad nacional evangélica procederemos a el acto que nos invita que es la firma del presente convenio de parte de nuestras autoridades tanto el ingeniero epifanio gonzález minaya rector de la universidad nacional evangélica y el ingeniero matos manuel matos presidente de hueco caribe procederán a la firma del presente convenio para finalizar le pedimos a nuestra vicerrectora la licenciada santa guzmán que pase para que nos despida y cierre en oración el señor les bendiga en gran manera es un alto honor que dos instituciones como el día de hoy hemos visto en esta tarde estar en este lugar puedan ponerse de acuerdo hay un gran poder en el acuerdo la palabra de dios nos dice que aún dos que se ponen de acuerdo en la tierra y piden algo dios lo hará allá en el cielo de manera tal que en esta tarde quiero despedir este espacio que es de firma pero que es el inicio de muchos trabajos con un pasaje bíblico como este que nos pone a nosotros en el tenor del poder que tiene el acuerdo Jesús dijo otra vez les digo si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi padre que está en los cielos así es que miremos nuestros rostros en esta tarde y demos gracias al señor y pidamos delante de la presencia del señor más de dos personas estamos aquí en este lugar para que todos los planes los proyectos los motivos que nos han reunido en este lugar para la firma de este acuerdo puedan realizarse aquí en la tierra y sean de gran bendición para todos padre de los cielos señor amado te damos muchas gracias te bendecimos y te exaltamos señor bendecimos tu nombre dios amado porque tú nos das la oportunidad en esta tarde de que juntos podamos celebrar este acuerdo señor porque hoy dos instituciones están de acuerdo para el bienestar oh dios amado para el bien común clamamos delante de ti que este poder que hay en el acuerdo que este poder que hay en el trabajar juntos unidos como un solo equipo pueda bendecir oh dios amado no solo las familias en la república dominicana sino las familias en todo el mundo que tu gracia bendiga oh dios eterno y de misericordia a esta institución eco caribe que bendiga la uned en cada día señor amado para que juntos y en acuerdo señor se puedan desarrollar todas estas actividades que hacían enunciado en esta tarde oh dios amado y aún muchísimo más en el nombre de tu hijo jesús te damos muchas gracias señor amén y amén que dios les bendiga y muchísimas gracias hemos aunado esfuerzos para transitar junto un camino y un camino sobre un tema que es vital para el desarrollo de la república dominicana y de cualquier otro otro país como es el emprendimiento y en este caso sobre todo mucho más orientado hacia el emprendimiento social para nosotros como universidad nacional evangélica y formar profesionales desarrollar investigaciones hacer trabajo de extensión está en el elemento propuesto desde el momento mismo de la gestación de la universidad en el año 1984 85 cuando inicia el proceso de creación de la universidad que iba a tener nacimiento en el año 1986 con el emprendimiento nos encontramos en el camino pero que bueno que nos hayamos encontrado en el camino porque los tiempos han cambiado en la universidad del siglo pasado era formar profesionales con un estado robusto y con un sector empresarial en desarrollo para insertarlo en el mercado laboral o en los mercados laborales más ampliamente pero los tiempos han cambiado y hoy día no basta con ser profesional para insertarse en los sectores productivos y de ello con un estado que se va reduciendo cada vez más habrá menos espacio para el profesional llegar a demandar un empleo el emprendimiento es el enfoque complementario porque abre la puerta para que ese estudiante hoy profesional mañana ya no salga dependiendo de quien me va a emplear a mi sino que genere el que en su mente se conciba como el mismo un generador de empleo no solo para el sino más allá y eso es lo que las sociedades necesitan obviamente no hay desarrollo en un país sin educación pero la sola formación académica sin generación de empleo no complementa el desarrollo de ahí que el emprendimiento sea ese enfoque complementario hoy día transversal a toda la formación académica porque hay algunos que piensan que emprendimiento va ligado hacia la carrera de comunicación de empresa hacia la carrera de mercadeo no emprendimiento va a todo el quehacer de la sociedad desde educación desde los aspectos sociales ambientales hay espacio para emprender en todo el quehacer humano y es necesario hacerlo así que hoy república dominicana da un paso que no tiene que ser el único ojalá que mucho más que otras universidades con otras instituciones continúen también dando paso hacia la colaboración con un enfoque hacia el emprendimiento porque vamos a contribuir a disminuir pobreza porque estaremos empujando la formación de nuevas empresas de nuevos negocios creación de empleo que es muy necesario para que realmente haya distribución de riqueza no va a haber distribución de riqueza por la bondad de quien lo produzca lo regale va a haber distribución de riqueza porque haya mucha gente trabajando produciendo y creando mayores riquezas para que siga entonces cada vez creciendo la distribución así que buenas tardes dios dios le bendiga y esto nos ha convocado hoy y agradezco nuevamente a eco caribe que hayan aunado esfuerzo con nosotros para iniciar este proceso que le ha de dar frutos para este mal un saludo un saludo Gracias por ver el video.